La autoridad más señalada en este caso en lo que va del año es la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, con un total de 14 quejas. En el caso de las policías, los hechos, motivos de quejas están relacionados con detenciones arbitrarias y malos tratos. En el caso de la Fiscalía General del Estado, principalmente el motivo de quejas es deficiencias o falta de resultados en las investigaciones de hechos denunciados. En lo que va del año, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hemos iniciado un total de 40 expedientes de quejas en este 2022. Comentarte también que este año hemos estado trabajando fuerte con lo que tiene que ver con la capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos del Ayuntamiento de Mazatlán.